¡Ey! ¡Hola a todos gente! ¿Tenéis que estaréis? Soy MisterCarlo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo una partidaza increíble que me hice justamente ayer en el torneo de la pop-up Ya sabéis, todos los torneos que sacan en Fortnite, ¿vale? Pues me hice una partidaza increíble, la cual la gano, ¿vale? Vais a alucinar, yo creo que sinceramente va a ser la última partida tan buena que veáis en Play Porque como ya sabéis, dentro de poquito me paso a PC con mando Dentro de una semanita me llega el nuevo PC Así que nada, espero que disfrutéis la última partida muy tocha en Play, ¿vale? Dentro de poco ya digo, nos vamos para PC Dejad un like que se agradece un montón Ya sabéis, código del creador MisterCarlo10 en la tienda Se agradece un montón que paséis las fotillos por Twitter y por Instagram Y ahora sí que sí, gente, os dejo con el vídeo Nos vemos, chao, chao Tengo una gana de cambiar al PC Dios, flipa Dios, flipa Mmm, 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 mmm Que lag, que hace eso, tío Vaya lag Dan los cohetes, chaval What? Madre de Dios Vaya lag da esa mierda, tú Me lo van a quitar, ¿no? No, no Madre mía, vaya explotada, tú No sé con qué arma me han disparado, tío Pero, joder Me has puesto finísimo, tío Con las caras Me ha explotado el tío ese con las caras, tú Vale Qué coño, tío No, no, no Lebron2708-BajoIt ha comprado 30 cofres Le... ¿What? ¿Lebron? What ¿Lebron, bro? Se te pira, Lebron Se te pira, Lebron Muchas gracias, Lebron, por esos 30 cofres, tío Espero que le toque algo potente, tío Con esa compra, bro Muchas gracias, tío Lebron comparte Muchísimas gracias, tío Vamos a picar, que no tenemos muchos más Muchísimas gracias, Lebron, por esos 30 cofres, tío Os recuerdo, ahora que ha comprado Lebron cofrecillos Os recuerdo, gente, que los tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Por si alguien quiere probarse también como Lebron Que Lebron, madre mía, se le ha pirado la pinza Se le ha pirado, se le ha pirado, Lebron Lo tenéis abajo en la descripción Para conseguir premios y esas cosas Por cierto, la semana que viene también tendréis nuevas cartas Y tendréis seguramente una colección de 45 cartas En vez de 20 Me va a dar un infarto al final jugando Para que fuera broma Al final me va a dar Me va a dar un maldito infarto Y me voy a rayar Lebron ¡Qué susto he peado, tío! ¡Eh! Hay gente ahí ¡Ah, que es a mí el que me dispara! Pero no lo veo No sé de dónde, tío No sé de dónde, tío Ah, vale, desde ahí Lo acabo de ver, creo Me va a pasar, yo creo De pelar contra este, tío Es que aquí quiero el tomo O sea, sinceramente Lebron2708-it Hace promoción a este canal Lebron2708-it Un cariñito a mi canal Se agradece el cu quiera Ahí estamos Muchas gracias a Lebron por esta cartita Y ya sabéis Darle caña Al canal de Lebron ¿En un cofre cuántas cartas tocan? Tocan tres cartas en un cofre Obviamente las legendarias tocan menos Las épicas menos O sea Las comunes tocan mucho Las raras tocan un poco menos Las Eh Epicas un poco menos Y las legendarias un poco menos O sea, obviamente tiene su lógica eso Lidia con dos Y Ay, Dios, chaval Me ha dado un infarto Buenas, bichos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Y por cierto En la nueva colección de cartas, ¿vale? Os lo digo ya Voy a poner una carta legendaria, ¿vale? Que sea muy poco probable que toque Muy, muy poco probable Para hacer 24 horas O sea, si toca la carta esa Tengo que hacer un 24 horas, ¿sabes? XB Me rayaría, sinceramente No sé Me voy a meter mucha, mucha carta Voy a ir al globo, yo creo Un avión, ¿no? ¡Pam! ¿Está quieto? No está dando la vuelta Bueno, como venga para aquí me da rayo Que viene No No, 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 no Va por el globo, ¿no? Supongo el tío ese ¿O qué hace? No, no me veo No estoy, no estoy Soy invisible ¿Qué hace? ¿Está campeando algo el globo? ¿Qué hace, tío? Ah, vale, que hay un tío ahí Se le pira, se le pira Se le pira, tú Se le está pidiendo Voy a tener que bajar el sonido A ese susto Porque es que me... Aparte de asustarme Me quedo sordo, tío Bro No me ha visto, ¿eh? Soy malísimo Pero malísimo Malísimo ¡Hala, hala, hala! ¿What? Mátame, tío Mátame, tío No merezco vivir No merezco vivir, tío Hola Madre mía Madre mía Bueno, bueno En vano Ok Merezco vivir Mejor Merezco vivir O sea, literalmente Debería morir Ocho veces, tío Debería haber muerto Ocho veces mínimo Pero bueno Menos mal que el tío Tampoco se enteraba Mucho del clima O sea, si no Por cierto Me encanta Porque he construido Con metal, ¿sabes? Porque soy un mono, tío Creo que hay una arriba No sé Hay una arriba Y se tira para atrás Quiero metal Voy a los contenedores Yo es que prefiero Dar francazos Más difíciles ¿Sabes? Los fáciles Son los más difíciles O sea, los francazos Que son súper fáciles Los fallos Los difíciles Los aciertos Soy así No No, no, no No me ves No me ves Vale Viene No, no vengas Por favor No vengas Por favor No vengas Hay minis ¿Cuántos son? Son tres Uno No me gusta no tener diggle Tío Me molaría una diggle La verdad Me gustaría Aquí ¿Cuántos? ¿Cuántos miniscudos hay aquí? Tres Tres y uno Cuatro Vale Me voy a llevar los miniscudos Entonces A ver Buena tele ¿Cómo estamos? Me voy a llevar el miniscudo Ok ¿Qué es que no? Vale Salo Guzmán Que era bien Ahí uno de arriba Se están disparando Dentro del Sí, sí ¿No? Se están disparando Ahí dentro Qué guapo Tío Que guapo Que guapo Puedo rayarme Tío Venga Vamos 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 ¿Qué es eso? Que suerte, tío Solamente me quita Me va el solo el mando Me dispara solo, tío Joder Qué mierda, tío Joder Tío Tío ¡Suscríbete! 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 Hay que aguantar solamente posición y ya está, o sea, acá en 13. ¿Tengo gente arriba? Lo que no sé si tengo... No pillan los loops de la peña, tío, pero es que, claro, es que... Es que... Es imposible solamente pillar el loop. Tengo que aguantar, tío... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!